Yo difiero de lo de las malas resultados o que las segundas partes no sean buenas. Yo creo que en el caso, en esta directiva, fue muy importante en la toma de decisiones de quién va a estar aquí, los conocimientos previos, que sepan a dónde vienen, que sepan de los errores y de las virtudes, de los aciertos del pasado. Aquí todo nos tiene que dejar un legado, todo tiene que dejar un aprendizaje. Entonces, el hecho que Miguel haya estado aquí, que haya estado Santiago, que Mauricio lleve prácticamente 13 años con nosotros, Alfredo, ¿cuántas décadas? Todo el conocimiento, todos los aprendizajes, repito, todos los aciertos y todas las equivocaciones, nos tienen que nutrir para reconocerlas y ser mejores. Y en ese sentido, una de las características de los que vamos a llevar las riendas de esta institución es que ya hemos estado aquí y lo queremos hacer mejor de lo que lo hicimos en otras ocasiones. Bueno, la verdad es que vamos a trabajar para que eso cambie, para que eso cambie. La verdad es que siempre has dicho que esa parte no es una regla. Si fuera algo oficial que estuviera escrito y que fuera ley, yo creo que seguramente no estaría yo aquí sentado. Entonces, el objetivo es que se cumplan lo que nos hemos trazado todos y que ese adagio o dicho, como tú lo has dicho, lo dejemos nada más en el dicho para otras personas.